muy buenos días en esta ocasión vamos a preparar una receta sencilla fácil y rápida de preparar se trata de tortilla de patatas con cebolla anotar los ingredientes que necesitamos necesitamos 3 patatas grandes una cebolla grande 6 huevos sal y aceite de oliva pelaremos las patatas y las cortaremos en julianas finas a continuación pondremos un buen chorro de aceite a calentar aproximadamente como un dedo por encima del fondo de la sartén cuando el aceite esté caliente echaremos las patatas pelaremos la cebolla cortamos en julianas finas y lo agregamos sobre las patatas echamos un poco de sal lo tapamos y dejamos a fuego suave durante 20 minutos iremos moviendo de esta manera la sartén para que no se peguen las patatas también iremos removiendo las patatas para que no se quede alguna dura y se poche muy bien todas uniformemente y volveremos a tapar y volveremos a tapar cuando vemos que las patatas ya están bien pochadas cascamos los huevos echamos una pizca de sal por cada huevo rompemos las yemas y batimos ligeramente escurrimos bien el aceite de las patatas y agregamos sobre los huevos y agregamos sobre los huevos integramos bien la mezcla en la misma sartén agregamos un poco de aceite que hemos colado de las patatas lo extendemos bien por toda la sartén para que se quede bien cubierto de aceite el fondo cuando el aceite esté caliente agregamos la mezcla de la tortilla extendemos bien por toda la sartén y seguiremos meneando para que no se pegue alrededor de la sartén ni en el fondo y dejaremos cocer durante 6 minutos por un lado utilizaremos un plato del mismo diámetro de la sartén sujetamos con firmeza damos la vuelta y lo volvemos a echar en la sartén meneamos para que se extienda bien la tortilla y dejamos cocer otros 6 minutos por este lado colocamos el plato y volvemos a dar la vuelta servido una deliciosa tortilla de patata con cebolla una receta de la gastronomía tradicional española que la podemos comer en cenas aperitivos o para celebraciones especiales en familia y amigos a disfrutar y no te pierdas la siguiente receta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!